Buenas cocinillas, para esta receta de licor de crema de chocolate vamos a necesitar leche evaporada, esencia de vainilla, leche condensada, cacao en polvo y whisky Vamos a utilizar un vaso como medida y una licuadora Comenzaremos con echar la leche evaporada dentro de la licuadora Ahora le vamos a añadir el cacao en polvo Y ahora le añadimos todo el bote de leche condensada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la medida de una cucharilla pequeña vamos a echar la esencia de vainilla Y por último con la medida de un vaso agregamos el licor ¡Suscríbete al canal! 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 Como podéis observar es una receta muy fácil y muy rica de hacer Cuando esté ya todo mezclado podemos utilizar un tarro de cristal y conservamos en la nevera durante un máximo de 30 días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, ya tenemos nuestro licor de crema de chocolate listo para servir. Espero os haya gustado un montón esta receta y no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!